La vicepresidenta de la república junto a miembros del gabinete visitaron Pinar del Río, una de las zonas más afectadas por la tormenta tropical Neit en Pérez Celedón. Ahí existen familias que estaban muy preocupadas por el futuro y la visita de la jerarca del gobierno trajo buenas noticias. Sacó un sobrino de mi esposo que él lo llamó, entonces salimos y nos fuimos a donde una hermana. El viernes llegamos al albergue, pero como no sabíamos dónde estaban albergando, entonces no sabíamos. ¿Y por qué saliste? ¿Oíste el ruido o lo viste de una vez? Porque me fui a asomar con mi hijo y ya estaba a punto de salirse. ¿Y esto pasó cuando vos ya estabas afuera? ¿Se metió y ya estabas afuera? Bueno, ¿qué he dicho? ¿Cómo ayudar a estas personas? Bueno, se les acaba de hacer un depósito en el IMAS, en donde tienen una plata para alquiler y también ya los enseres le han sido repuestos por el IMAS y vamos a buscar, ya hay un lote y una casa, eso es a más largo plazo, pero la atención inmediata ellos la tienen resuelta. Ese es un tema importante porque mucha gente vive esto varias veces porque termina saliendo cuando pasa y regresa al mismo lugar. Sí, nosotros no queremos invertir en lugares donde ellos puedan pasar algún peligro, realmente lo que queremos es si vamos a dar una solución permanente de vivienda que se dé en un lugar que se va a vivir primero, porque no hay recursos para que cada vez caiga en una llena hacer una casa nueva, pero también por supuesto pensando en la estabilidad financiera y emocional de las mismas familias, así que no estaremos nosotros construyendo y reconstruyendo en zona de alto riesgo. ¿Cómo toma usted esta noticia, señor? Sí, bien, que nos vayan a ayudar, claro que bien, porque no habíamos tenido noticias de nada, entonces imagínese cómo podemos tomarla, porque el pensar de nosotros era ahora, yo venía hablando con mi esposo, digamos que nos aprobaran los tres meses de alquiler y después de eso le vamos a tener que regresar aquí entonces. Sí, sobre eso ella presentó los papeles el día viernes y ya hoy le fueron adjudicados y ya tienen su cuenta bancaria lo del alquiler, tenemos tres meses para trabajar y tenemos que trabajar todos juntos, porque la búsqueda de las tierras, que donde sea realmente seguro, reconstruir, es algo que nos tenemos que involucrar todos. Era lo que le iba a preguntar, tres meses parece mucho, pero es poco también, ¿no? Sí, bueno, igual también si no hay una solución nosotros ampliamos esos plazos. ¿Eso es otra buena noticia para usted? Claro que sí, muy buena noticia, porque ese era un preocupar, claro, eso me estaba preocupando a mí, porque, verdad, y depende del tiempo que se lleven. Sí, nosotros en casos de emergencias vamos ampliando plazos. En este punto también se llegó a un acuerdo en cuanto a los trabajos en el puente que comunica con Peñas Blancas. Una conversación entre el alcalde Jeffrey Montoya y el ministro de Transportes Germán Valverde dieron la luz en cuanto al futuro de ese paso. Dos opciones son las que se manejan. Vamos conversando con el señor ministro de Obras Públicas, vamos a hacer una búsqueda, vamos a ir a explorar los planteles del MOB en San José, en Colima, a ver con qué materiales cuentan, viendo la inversión inicial que pudiese hacerse con esto, lo que en algún momento hubiese sido visualizado es que pudiésemos realizar un relleno de aproximación acá como se hizo en Paso Real. Sin embargo, la inversión que tenemos que hacer en equipo para volver a reencauzar el río y volverlo a su cauce original es una inversión bastante cuantiosa y, por lo tanto, bueno, vamos a agotar esa opción que tenemos de la posibilidad de agregar un bailey acá. Y en cuanto al puente de General Viejo, se habla de una inversión de 2 mil millones de colones para una nueva estructura, que podría estar en otro punto. Exactamente, yo creo que aunque nos lleve más tiempo, y como lo decía el señor ministro, estamos hablando de una obra no menos de 2 mil millones de colones quizás, y hacer un puente estructural como debe ser, a dos vías como debe ser, y pues de una vez por todas, solucionar ese problema en forma permanente en este sector. En esta gira, además de Pérez Celedón, visitaron Buenos Aires de Punta Arenas.